Entiendo que puedes sentir miedo y vergüenza de lo que otras personas pueden decir, pero para mi, tu sigues siendo la misma persona. Somos amigos y no te dejaré solo. Estoy aquí por ti y el VIH no me detendrá. Tú aún eres tú y el VIH no define quién eres. VIH o no, siempre cuidaré de ti.